¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos a Mr. Panos, Lili Dacis, ¿no? ¿Está bien pronunciado por eso? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estoy feliz y honrado y emocionado. Muchas gracias. Aprende lo que puedes decir algo en español. Bienvenidos. Puedo decir, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Eso es bien, man. Eso es lo único que yo no. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Amigas y amigos, quiero recordarles que estamos aquí. Un día muy especial. Si se perdieron este primero, les voy a indicar, por favor, que se registren en la página de MTC Network, una compañía de seguros de vida, una compañía que ayuda y apoya a los agentes de seguro, de vida, de salud, para anualidades, para todo lo que esté relacionado en la ayuda a la comunidad. Aparte, como dijo Mr. Pernos, realmente es un negocio en el que podemos disfrutar, podemos ayudar, podemos compartir y podemos hacer mucho dinero, pero de la mejor manera. Así que estamos en vivo. Aquí estamos. Gracias, amigo Johnny Jam, que está aquí con nosotros. No sé si tenemos a alguien más. ¿Alguien más? Vamos a ver a quién tenemos por acá. Tenemos a varios compañeros. Ahí estamos. Esta es una hora previa a nuestro evento, el día de hoy, en el cual realmente vamos a aprender, vamos a conocer mucha gente, vamos a hacer networking. Aparte de eso, déjenme decirles que esta es una muy buena oportunidad para cambiar a lo mejor de carrera, no de negocio, de carrera, porque esta es la carrera del futuro. Si usted quiere tener tiempo, si usted quiere disfrutar, quieres convertirte en un agente de seguros, de vida, de salud, un agente para ayudar a las personas que quieran multiplicar su dinero con las anualidades. Esta es la mejor oportunidad. Y NTC Network es, sin duda alguna, el mejor lugar. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Tu nombre? Marcelo. Marcelo, Marcelo. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Marcelo, ¿de dónde nos visitas? Bienvenido a Houston. Y aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Soy de aquí de Houston. Y bueno, no me puedo perder este evento. Ah, bueno, es que estamos en Katy. Bueno, estamos en Katy, es verdad. Es verdad. Claro, claro que sí. Cuéntame tu experiencia como agente de seguros. ¿Cuántos años tienes en esta industria? Ya vamos para 10 años. Realmente una industria que cambió la vida. Me dio mucha libertad de lo cual era lo que yo buscaba. Realmente no lo cambiaría. O sea, siempre le digo a las personas. Es una carrera muy noble, una carrera que te presta todas las ventajas que tú quieras tener, siempre y cuando sepas hacia dónde quieres ir. O sea, esta fue la bendición y el cambio de vida que yo buscaba. Definitivamente. ¿Cómo comenzaste en esta carrera? Mira, un ángel... ¿De dónde vino el apoyo? Un ángel por ahí que es como un padre para mí. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes que meterte en algo que es lo que te va a dar lo que tú quieres en el futuro. Y fue como empecé. Entonces yo tuve mucha fe en esa persona y esa persona me fue metiendo, me fue metiendo. Y ahora, casi 10 años después, ya no hay vuelta atrás. ¿Con quién estás trabajando? Yo soy independiente. Tengo mi propia agencia. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu agencia? Esquivel Insurance. Ok, Esquivel Insurance. Gracias. ¿Y cómo te encontramos? Esquivel Insurance en todas las redes sociales. Esquivel Insurance. En punto com. Ahí nos podemos encontrar siempre. Y la verdad que apoyando este evento, que es espectacular y un equipazo, la verdad. ¿Es la primera vez? Esa es mi primera vez que vengo. Me habían invitado previamente y no había logrado venir. Y estoy definitivamente emocionado. Ok, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Bienvenido. Ojalá que te lleves una buena experiencia. Definitivamente. Ayúdale a los demás. Gracias. Muy bien. Yo estoy contento. Hoy estamos aquí compartiendo con ustedes lo que es el mundo de los seguros. El mundo de lo que viene siendo la tecnología, la inteligencia artificial. Hoy vamos a aprender cómo los agentes de seguros, cómo las personas que ayudamos a otros a crecer y a las familias también con la inteligencia artificial para que sea muchísimo más fácil. ¿Tenemos a alguien más? Claro, que venga, por favor. Adelante, ven acá. No te preocupes. ¿Cuál es tu nombre? Aritzabel González. Aritzabel. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando como agente de seguros? Desde la pandemia, desde el 2020. Bien. ¿Cómo llegaste aquí al evento? El evento porque soy agente de NTC. Ok. Desde a principios del 2020 pertenezco a la agencia de NTC. O sea, estamos cuatro años trabajando como agente de seguros. ¿Cuál es tu línea? ¿En qué te especializas o manejas todas las...? Manejo todas las líneas, pero principalmente salud. Salud es como que mi fuerte. Tu enfoque. Sí, mi enfoque. Y bueno, tú sabes que salud tiene varios, ¿no? Entre Medicare, Medicaid, suplementales, la ACA. Trabajo para la ley ACA. Ay, qué bueno. Pues felicidades porque hay mucha gente que también recién llega al país que ya tiene la oportunidad de poder ser parte. ¿Cómo le ayudamos a estas personas? Sí, estas personas que están llegando acá a los Estados Unidos entraron con un parol humanitario, con alguna residencia o con algún estatus que lo califique a llevar un permiso de trabajo, con un social ya que pueden calificar, a optar por su cobertura de salud desde el día uno. Porque ellos rápidamente van a encaminarse y ahorita todos los procesos migratorios están pasando también muy rápido. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Bueno, eres de Venezuela, ¿no? Digo por el acento. ¿Cómo ha cambiado tu vida en relación a tu profesión allá y a este nuevo cambio de vida y a una nueva profesión también? Mira, Walter, me ha cambiado muchísimo porque a mí siempre me ha gustado servir. Entonces, a veces me involucro en las situaciones familiares que le puede pasar a una persona y los trato de guiar y ayudar para que tengan la mejor asistencia médica, consigan los médicos que están necesitando y ayudarlos y guiarlo. Porque yo creo que no es inscribir a la persona, sino orientarlo en todo el proceso mediante cual, porque muchos inmigrantes están llegando acá y no conocen cómo es el sistema de salud. Cómo funciona el sistema, cómo funciona la ley y los beneficios que obtiene al adquirir sus permisos de trabajo, su seguro social. Correcto. Es lo importante. Aritzabel. Aritzabel, Aritzabel. Pues me da mucho gusto. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente te puede ubicar? ¿Estás en Houston? Sí, me encuentro acá en Keiri, Texas. Mi red social es AGM. ¿En Keirisuela? En Keirisuela. AGM Global Solution. Me pueden encontrar en Instagram. Y bueno, mi número telefónico también está a la orden. 917-209-9563. Otra vez. 917-209-9563. Muchas gracias. Disfruta. Y esperemos que esto sea de beneficio para todos los agentes. Los que vienen de fuera y los que estamos aquí en Houston. Gracias, Walter. Que pasen feliz noche igual. Igualmente. Muchas gracias, amigos de MTC+. Quiero recordarles. Yo no sé dónde está Claudio. Claudio, aquí está el gerente de la empresa. Claudio. Kevin Over. Oh, my God. Thank you, Walter. ¿Cómo estamos? Este caballero es el bueno Claudio Sarcone. Y ahorita van a saber de dónde es los amigos que nos ven. Bueno, tú eres el creador de MTC+. Multicultural Insurance Agent. Sí, señor. Pero, ¿por qué Plus ahora? ¿Por qué Network también? Porque años atrás vimos que hemos crecido mucho y hemos logrado que la gente también cree que es un negocio. Entonces es un Plus y es un Network. Primeramente éramos una agencia multicultural con la gente en español, todos. Dominicanos, venezolanos, mexicanos, salvadoreños. Hondureños. Hondureños. Panamenios. Salvadoreños. Colombianos. Y empezamos a generarles, mostrarles a ellos el negocio. Y empezaron ellos a tener sus propios grupos, sus propias agencias. Y entonces eso es una red, una red de negocio. Así que ese es el Plus. Qué bueno, dos cosas. Número uno, ¿cuántos años tiene MTC en el mercado y cómo nació la idea de MTC? Sí. Bueno, mira, como oficina chiquita hace siete años, como agente hace nueve años y como nacimiento en esto, con buenas relaciones que nos fueron llevando diciendo qué hay que hacer, cómo hay que abrir una agencia, cómo hay que hacer una corporación, cómo hay que contratarse, con qué hacer buenos socios. Y tenemos, la verdad que muy lindos socios, gente que nos ayuda mucho. ¿Cuántos agentes más o menos hay en lo que es MTC? Estimamos que entre 150 y 200 agentes en este momento y casi 10 agencias trabajando con nosotros y otras casi 20 grupos de personas que están en proceso de hacer. Bueno, quiero recordarles, quiero recordarles a los amigos que nos ven. Sí, Claudio es el gerente de MTC Plus, MTC Network y MTC nada más. MTC, Multicultural. Son tres, sí, es Multicultural Insurance Agent. ¿Cómo invitamos a la gente que nos está viendo, que no es agente de seguros primero, y a los agentes que necesitan el apoyo de una oficina como MTC? Bueno, estamos acá en Houston, en Multicultural, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Obviamente somos un negocio reconocido, nos pueden googlear, va a aparecer nuestro nombre. Y nos van a encontrar aquí en Houston, en este momento, en una oficina en Wilkins, al 800, pero estamos abriendo el mes próximo, 1001 Sur Daily Adford. Y vamos a estar trabajando por un año seguido con dos oficinas completas, con más de 8.000 pies cuadrados para darle servicio a la gente, con un staff de 12 a 14 personas en este momento, y con dos socios muy, muy grandes en el mercado de la salud y de la vida. Así que, muy, muy bien. Claudio, entonces, ¿los agentes tienen el apoyo de MTC, aparte del apoyo que tienen con las aseguradoras? Todo, todo. Nosotros ayudamos a los agentes desde cero a sacar la licencia, armar su grupo, abrir su cuenta de banco, a llevar su negocio bien, o sea, todo, todo, todo. Y con gran coordinación en la agencia para abrir los portales, para abrir los contratos, para darle seguimiento, para enseñarles todo. Realmente soy parte de MTC, ya tengo algún tiempo trabajando con ellos, ahora la parte de salud, que estoy muy encantado, estoy muy contento. El apoyo de los compañeros es impresionante, el equipo de agentes que hay, por lo menos localmente en Houston, es extraordinario. Aparte, el apoyo del equipo humano que está detrás, ayudando a los agentes es excelente. Y bueno, tú siempre estás pendiente de que los agentes estén contentos, que los agentes estén satisfechos, que los agentes reciban el apoyo necesario. ¿Cómo nace, cómo nace este evento? Este evento nace, fuimos, estamos asociados a la asociación de agencias latinoamericanas y vimos un muy lindo evento de inteligencia artificial volcado a las redes sociales y cómo comunicarse. No, y esto es extraordinario. Y hemos armado ahora, siempre estamos viendo hacer eventos, pero este evento es un evento que a la hora, cuando lo veas terminar, Walter, vas a decir, wow, esto no me lo habían dicho. Que me había perdido. No, me habían perdido si no hubiera venido, ¿no? Es muy, muy, muy bueno. Y encima, obviamente, con la coordinación de unos speakers excelentes de la asociación, gente que tiene muchos años en el mercado de los seguros, que puede dar un consejo serio, que te echa la mano en todo. Y bueno, está hoy el condado de Harris aquí, así que... Excelente, ¿no? Los invitados son extraordinarios, realmente, toda la gente que vino van a llevarse un buen sabor de boca. Los que no vinieron y tuvieron la información se lo van a perder, pero para el próximo año... Va a haber próximo. Pero seguramente va a estar muchísimo mejor. Sé que atiendes a la gente, a los agentes personalmente. Se sientan en tu oficina, platicas con ellos, cuáles son sus necesidades, cómo podemos ayudarte. Quiero, por favor, que des el número telefónico de la oficina, porque si hay gente que nos está viendo que está fuera de Houston, y no es agente, tiene la oportunidad de poder sacar su licencia. Y los que son agentes ya, aquí estamos para ellos. 832-409-9405. 832-409-9405. O mi celular, no hay problema, 281-300-2559. Estamos las 24 horas siempre con los agentes de lunes a domingo. Además, la página de MTC Plus y la página de MTC Network, ahí pueden encontrar directamente contigo. Instagram, ven a ver mucha publicación nuestra, y realmente nos pueden googlear, MTC Multicultural aparece rápido, y a la orden con todo el mundo. Y si no sabes hacer esto, nosotros tampoco sabíamos hacerlo. Aprendemos todos. Aprendemos todos, exactamente. Oye, una de las personas que se ha mantenido desde que yo me acuerdo de MTC es... Francia. Francia, ¿verdad? Claro, ¿dónde está Francia? No, Francia está atendiendo. Pero es una de las piezas claves de MTC. Correcto, correcto. Mucha gente es pieza clave, mucha gente es pieza clave, y lo importante es que somos el testimonio que no sabíamos, aprendimos y somos exitosos. Qué bueno. Así que... Aproximadamente, ¿cuántos clientes tiene MTC? Hoy en día, todos los agentes en este momento... ¿O cuántos asegurados en general? Protegemos a más de 30.000 familias. 30.000 familias. En casi 20 estados de la nación. En casi 20 estados de la nación estamos con ACA, con el Obamacare, en varios estados, obviamente en el condado de Harryford, Ben, Montgomery, Dallas, Austin, y trabajamos muy bien. También, nuestros agentes son muy serios, son agentes realmente, y bueno, a ellos a pedirle el mejor de los consejos. Y el apoyo directo de las aseguradoras. Oh, sí, sí. Estamos directos de todas las compañías de seguros, no tenemos intermediarios, no tenemos cosas raras, no somos una agencia de todo eso que se escucha por ahí. No llamamos a los clientes para molestar, para engañar, sino que para ayudarlos. Bueno, esto solamente es el preview del evento que va a comenzar ya en unos 45 minutos, supongo. Estamos en la previa, en la recepción, así que. Gracias Claudio, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho aprecio. Bien, amigos y amigos, Johnny, nosotros seguimos, son segmentos, vamos todos, toda la hora. ¿Alguien más? Aquí viene el doctor. ¿Es el doctor o no? ¿A quién tenemos? Algún momentito. Bueno, me dijeron que me iban a traer la gente, pero como que veo que no. Está bien. No, pero ¿tenemos a alguien más o no? Vaya, pásenme a los agentes, a cualquier agente. Por favor. Bueno, quiero recordarle a los amigos que nos están viendo en Houston, en el área de Katy, en el estado de Texas, en el estado de donde ustedes vienen, se van a llevar un buen recuerdo. Y si ustedes no son agentes de seguros, vida, salud, anualidades o todo lo relacionado a este mundo, no saben lo que se están perdiendo. Podemos ayudarles con mucho gusto. Y aquí tenemos, ¿a quién tenemos hoy día aquí? Leticia Serrano. ¿Cómo estás Leticia? ¿De qué agencia? De Kelsey Care Advantage. Ok. En el seguro para las personas que son de la tercera edad. Kelsey Care Advantage. Bueno, háblanos un poquito de Kelsey, porque bueno, yo, la clínica a la que voy es Kelsey. Así que, más o menos familiarizado. Entonces, nosotros tenemos a, nosotros hacemos Kelsey Care Advantage, el seguro para las personas de la tercera edad. Y luego es la clínica, que son para las personas que vayan cuando están enfermas. Y son oficinas de médico. Y las oficinas de médico tienen todo bajo de, en el mismo equipo que tienen. No tienen que estar de un lado a otro. Exacto, exacto. Organizado en un solo lugar para evitarles. Sí, exacto. Como decimos, para evitarles la fatiga. Exacto, exacto. ¿Cuáles son los requisitos que la gente necesita? Hay mucha gente que puede calificar por este programa, pero no saben cómo hacer, a dónde voy, a quién le llamo, con quién converso. Lo que tienen que hacer es para la persona, nosotros, el plan de nosotros son para las personas que tienen Medicare, la parte A y la parte B. Sí. Y luego, también les ayudamos con, les damos más beneficios en la clínica. Porque, por ejemplo, y si una persona, un paciente, es parte de la clínica, lo que pasa es que no necesita un referral para ir para un especialista, por ejemplo. Todo está en el mismo network. Exacto, así es. Es perfecto. Estás aquí en Houston, pero tienen en diferentes partes del país. Nada más en Houston, estamos local aquí en Houston. El VP de nosotros está aquí también local en Pearland y todos aquí estamos, todos hacen las decisiones de los planes y todo. Aquí en Houston estamos, estemos local por este año y por el momento, por el momento. Bueno, bienvenida. Gracias. Esperemos exceder las expectativas, que todo sea, Leticia, de la mejor manera y a disfrutar. Sí, claro. Porque esto es algo realmente para disfrutar y aprender. Exacto. Con la inteligencia artificial que nos tiene. Con todos los cambios que vienen con Medicare y eso también. Sacarle provecho y Medicare precisamente está con todo eso. Sí, con todo eso, sí. Muchísimas gracias. Gracias, igual. Felicidades, bienvenida. Gracias. Hasta luego. Ahora sí, vamos con el doctor. Venga para acá el doctor Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, el doctor Carlos Martínez. A ver, doctor, usted tiene hoy también un espacio en la presentación. Háblenos un poquito de su experiencia de Puerto Rico. ¿Qué podemos decir? Sí, efectivamente. Hoy estamos aquí para participar de un panel de expertos. Que les traemos. Vamos a hablar de diferentes temas sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a nuestros agentes y a nuestros clientes hispanos en este mundo moderno, ¿verdad? Sobre la experiencia, pues tú sabes que han sido casi 30 años en la industria de seguro. Y los últimos 10 años dedicados a la planeación financiera. Me encanta esa palabra, la planeación financiera. Tú sabes que ahorita mi interés mayor es ayudar a nuestra gente a asegurar ese retiro que todo el mundo se olvida. Aseguramos salud, aseguramos coches, aseguramos vida. Pero hoy vivimos más que nunca. Sí. Tenemos que empezar a comenzar a planear el seguro para nuestro retiro. De eso se trata, la relación financiera, las famosas anualidades, cómo hacerlas, cómo prepararnos, cómo ahorrar para ese futuro. Que nunca va a ser suficiente. Pero lo que así podemos hacer es programas que nunca te vayas a quedar sin dinero. Ese es el concepto. Qué bueno, doctor. Me da mucho gusto verle acá, encontrarlo siempre en el mundo en el que estamos desarrollándonos. Usted es un maestro y definitivamente nos sentimos orgullosos de que comparta su sabiduría, su aprendizaje para las generaciones. Porque eventualmente mucha gente piensa que, ¿cómo hago para ser agente de seguro? Realmente no es complicado. Hay que simplemente seguir las reglas como son, acercarse a una compañía o algún profesional que realmente los ayude para poder guiarlos bien. Y poder ayudar a planear precisamente lo que es todo lo relacionado a lo que usted está diciendo. Y es precisamente lo que estamos haciendo como parte de este grupo aquí de MTC. Y ahora que mencionas eso, mira, tengo el gusto de decirte, mi hija que está ahí conmigo, se está iniciando en la industria de seguro. Ay, qué bueno, qué bueno. Porque ha visto la importancia de colaborar para el futuro de nuestra gente. Así es. Entonces, con mucho gusto aquí. Bueno, doctor. Carlos Martínez, muchas gracias. Y esperamos verlo allá. Igual, gracias. Muy amable, bienvenido. Bien, amigas y amigos, nosotros continuamos. Hay mucha gente de la industria, gente latina que quiere transmitirle a nuestra misma gente, a los agentes que ya tienen sus licencias, para que ayuden a otras familias a planear su futuro financiero. Qué importante es. No podemos pensar que el seguro social nos va a dar lo que realmente necesitamos o queremos como retiro. Necesitamos planear con tiempo. Y si usted lo hace ahora, somos definitivamente la plataforma que se necesita. MTC Network, aquí en la ciudad de Houston, MTC Plus, para los agentes que ya tienen sus licencias. Si usted o tú quieres convertirte en un agente, aquí estamos para ayudarte. Solamente contáctanos a esta misma plataforma y con mucho gusto te podemos ayudar. Nosotros vamos a continuar. Tenemos a Gonzalo Murillo. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido, Gonzalo Murillo, bueno, gerente del programa de participación comunitaria del condado de Harris. Correcto, correcto. Háblanos un poquito de qué es lo que... Bueno, primero, háblanos un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo trabajando en el condado, con la ciudad y precisamente con la comunidad? Bueno, mi nombre es Gonzalo Murillo. Gracias por tenerme acá. Soy educador de salud y hace menos de un año fui ascendido a esta nueva posición donde soy gerente del programa, pero como educador de salud continúo ejerciendo, dando educación a la comunidad de cómo mejorar nuestra salud. Y hoy en día, pues me invitaron a que presentara de quiénes somos y cómo la comunidad puede acceder a nuestros servicios médicos. Me imagino, me imagino que los agentes de seguro, aprendiendo de ustedes, podemos hacer un mejor trabajo con la comunidad. Por supuesto que sí. Aunque somos una institución para servir al condado de Harris, podemos tener una... Podemos trabajar juntos. Claro que sí. Me parece muy bien. Pues ojalá que tengamos hoy la oportunidad por lo menos de escuchar de parte de la ciudad o del condado de Harris cómo funciona, cómo trabajan y qué podemos transmitirle a nuestra comunidad también. Todos los detalles van a estar en la presentación que tengo hoy en día. Además, tengo dos colegas conmigo que van a estar dando información adicional a todos aquellos que tengan preguntas. Con un panel de participantes, porque seguramente los agentes tenemos muchas preguntas con el sistema, que es muy, muy importante. Bienvenido. Muchas gracias. Y a disfrutar un poco y a conocer también a los que trabajamos en esta industria, que de alguna manera también somos parte de lo que el sistema permite que hagamos para poder ayudar a la comunidad y principalmente a las personas mayores. Gracias por tenerme. Al contrario, muy amable. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más invitados esta tarde y estamos ya a escasos minutos en la antesala de lo que viene siendo esta presentación. Tenemos a alguien más, me dijeron. Sandy, ven acá. Ahí viene Sandy. Tenemos a Sandy que está aquí con nosotros por aquí. Y hoy realmente estamos muy contentos. No sé si se puede hacer un paneo aquí de la gente que está. No se puede, muy bien. Pero lo importante es, vente para acá. No te preocupes. Sabemos que en este momento estamos llegando del trabajo, reuniéndonos con las personas indicadas. Tenemos aquí a Sandy Marrero que nos va también a acompañar en este evento que es el primero, pero habrá uno más para las personas que quieran acercarse y sin costo, que es lo más importante. MTC Network, MTC Plus, está asumiendo los costos de este evento. Y vale la pena, porque los agentes necesitamos de compañías que se comprometan a ayudarnos, a entender, a platicar y a poder ayudar a los demás. Sandy Marrero, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Muchas gracias. No te reconocía. Ayer estabas vestido diferente y hoy te veo bien caché. No, hay que tratar de acomodarse a uno de los nuevos tiempos. Dependiendo del evento así llegamos. No, sabes. Sandy, Sandy, cuéntanos, Sandy Marrero, cuéntanos por favor. Bueno, yo sé, tú eres dominicano. Claro. Ayer alguien dijo allá, no, 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 no notamos que no eres dominicano por el acento. Sí. Pero dominicano, ¿cuánto tiempo en la industria de los seguros, en la industria de lo que viene siendo todo lo que es planeación? Sí, bueno, yo tengo 22 años en la industria. Comencé en el área de protección para Payment Protection, para las personas que tuvieran débitos de crédito, en tarjetas de crédito. Y en el 2008, no sé si se recuerda, que hubo una gran pérdida de un fall. Una caída. Una caída del mercado, donde ese cayó, porque estábamos trabajando con una compañía, que no voy a mencionar el nombre, donde estaba muy alineada en el área de mortgage. Entonces, de ahí saqué la licencia de vida, trabajé mucho tiempo en MassMutual y comenzamos a procesar lo que se llama lo que es la pirámide para crear la información. La infraestructura. Exactamente, de lo que es seguridad financiera, qué es lo más importante para ti y para tú llegar a retirarte. Claro. Sandy, yo sé que le has traído a esta compañía un voto de confianza con la comunidad hispana. Y desde que estás trabajando y dedicándole el tiempo necesario a esta compañía, a los agentes hispanos, yo sé que la compañía ha abierto los ojos y ha descubierto un mundo diferente, que hay más que el mercado anglo. Claro, mira, lo importante es diversificación. Cuando yo conocí a esta compañía, estaban trabajando solamente en un área determinada, con una cierta cantidad de personas que, tú sabes, que hasta cierto punto no estaban creciendo de la manera que habían de crecer. Yo les dije a ellos, necesitan diversificación. No solamente diversificación. Antes tenían solamente una licencia para vida y tienen que trabajar en el área de salud, tienen que trabajar en el área de protección. Anualidades y todo. Y planificación financiera. Porque es lo más importante para una persona. Sí, la salud. Pero, ¿qué paga todo lo que tú haces? Si tú compras una póliza de seguros de vida, ¿con qué tú pagas la póliza de seguros de vida? Claro, si no tengo estabilidad económica, por supuesto. Entonces, les dije a ellos, necesitan proteger su ingreso. Porque con un ingreso es que pagan la casa, es que pagan sus responsabilidades. Exacto. Y así fue que creció la compañía y se convirtió en esto lo que es hoy una gran compañía. Sandy, yo me imagino que como latino, pues uno tiene que tener pasión por su cultura, por su comunidad. Y bueno, tú has visto los resultados del trabajo arduo y fuerte que han hecho. Claro. No solamente aquí, en todos los mercados donde estás trabajando. Exacto. Porque tú pasas viajando apoyando a los agentes y principalmente a los agentes latinos. Claro, porque mira, en realidad la gente no entiende cómo la idiosincrasia latina y la diversidad de los latinos. Los argentinos, los colombianos, los venezolanos, los dominicanos, los venezolanos, los chilenos. Mexicanos. Los mexicanos, los uruguayos. Hondureños, salvadoreños y de todo. Vienen de diferentes tratos sociales, diferentes tipos de idiosincrasia y no entienden el sistema americano de seguro. Cuando una persona nace aquí, lo primero que hace un abuelo, un niño nace, lo primero que hace un abuelo es darle un seguro de vida y ponerlo debajo del bolsillo al niño. Pero ya esa persona cuando llega a los 18 años, 20 años, ya tiene con qué comenzar a pagar sus universidades. Nosotros no tenemos hábitos para hacer eso. Pero las compañías tampoco estaban acostumbradas a tratar con los latinos. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos un ambiente en que las compañías se adaptan a nuestra cultura, cambiando la forma que hacen el underwriting, cambiando la forma que nosotros hacemos el approach a los latinos. Y creando oportunidades nuevas para que ellos puedan crecer y así poder crear lo que tenemos hoy. Western Marketing definitivamente es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de los pollitos. Bueno, no tanto la mamá, pero sí lo importante es no enfocarnos en nosotros, sino en las agencias, que ellas crezcan y sean conscientes que estamos ahí para apoyarles. ¿Qué mensaje a las personas que nos están viendo o siguiendo en la página de MTC Network, MTC Plus, que quieran convertirse en agentes de seguros? Lo más importante es sean ustedes, lo más importante, ¿para qué trabajas? Es para crear un legado. Pero el problema con los legados es, tienes una esposa, unos hijos, ya después que los hijos crecieron y se fueron, ¿para qué trabajas? Para dejar algo, para que las nuevas personas que vengan se hagan tu paso. Entonces, mi consejo para los agentes nuevos es, no pierdan su esencia, nunca. Y trabajen para la mejoría del cliente. El dinero viene por añadidura, den servicios y ante todo, no importa lo que vayan a hacer, háganlo con ética, con pasión y tengan conciencia de que tienen que estudiar cada tema. Hay que prepararnos. Y prepararse, porque nosotros somos el futuro de la industria. Ahora mismo, en esta industria, todos en el área anglosajona, los agentes están envejeciendo. Los agentes grandes son mayores de 60, 70 años. Los latinos estamos engulleciendo el sistema. Somos entes nuevas, con mucho deseo de superación. Y nosotros tenemos que ser la batuta que lleve la conciencia y entender que sin ética en este trabajo no hay nada. Sandy, muchas gracias. Muchas gracias. Tu aporte es sumamente invaluable. Gracias. Es bueno porque tú eres uno de los grandes allá arriba y ojalá que estemos allá nosotros también. No te preocupes que yo simplemente soy, yo solamente quiero ser el conducto para que ustedes puedan llegar a lo que tienen que ser. Pues vamos a hacerlo. De verdad, gracias. Bienvenido. Nos vemos mañana también en algún rato acá adentro. Ahí estaba Javier que iba a estar con nosotros. Javier Sepúlveda. Hola, mi buen Javier. Aquí está. ¿Cómo estás? Este es mi supervisor. Oye, tú eres... Bueno, Javier, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en el mundo de lo que es el seguro, la industria. En general, porque después tengo otra pregunta específicamente en relación a Western Marketing, pero en la parte latina. Bueno, primero más que nada, gracias por estar aquí en tanta gente latina muy bonita y bella, ¿no? Es impresionante. Y lo otro es la experiencia de los años, 18 años en la industria. Y cuando comenzamos o cuando comencé, la industria no tenía esta capacidad todavía. Incluso, la industria todavía no aceptaba clientes con ITINs. Imagínate. Entonces, ahí comenzó a nacer todo eso. Otra cosa, el español que yo tengo hoy es por el mismo mercado que era necesario. Porque yo no hablaba el español que hablaba. O sea, ya era una necesidad. Era una necesidad. Bueno, yo viniendo de hispanos no hablaba el español. Bueno, yo creo que de las 24 horas del día, yo creo que 20 hablas español y 4 en inglés en tu casa. Sí, cierto. Ahora, más que nada, pasa todo el día, si no toda la semana, hablando en español. Que es algo muy bonito de saber que ahora podemos regresar a nuestras culturas y dejar, más que nada, un legado familiar, un legado cultural. Claro. Que podamos cambiar el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, para que el día de mañana, por a través de un seguro de vida o un plan de salud, se mantengan saludables o puedan retirarse bien. Y de los agentes, ¿qué palabras tienes para los agentes? Para los agentes les voy a decir una cosa que es muy importante. Manténganse informados. No dejen de asistir a seminarios, aprender todos los días. El simple hecho de que yo sé un tema o lo conozco, no hay que tener ese concepto que yo sé, yo sé, yo sé. Porque lo hemos visto con nuestros hijos. Yo sé, yo sé, yo sé. Y a veces se los pasa una oportunidad. O sea, sigan informándose todos los días. Hay algo nuevo. Javier, trabajas con Western Marketing, pero tú eres el creador de la parte latina. Yo me asombré cuando vi eso, Western Marketing latino. Bueno, ¿cómo nace esa adición también a lo que viene siendo una empresa muy grande y que ahora nos toma en cuenta? Bueno. Con información hasta en español para todos los agentes. Como cada empresario o como cualquier organización muy grande, números, estatísticas. Los números indican que somos la fuerza. Posiblemente no salgan el noticiero, pero somos la fuerza. Y cuando una organización... No, pero en la industria se conoce. Exactamente. En la industria se sabe. Están haciendo ruido es porque algo está pasando. Exactamente. Eso que pasa allí, nosotros hacemos un plan para dirigirlos a ese mercado y entender el mercado. Y todos los que comienzan a trabajar con nosotros, o sea, las aseguradoras, agentes, agencias, tanto como la gente va viendo que estamos dando ese soporte y como la aseguradora está viendo, como dices, que se está haciendo tanto ruido, ellos también hacen los cambios necesarios. Y eso es muy importante. Y lo estamos viendo con muchas aseguradoras. En cinco años, en seis años, ya vamos a estar casi en el 2030. ¿Qué ves en cinco años en la industria de los seguros, en la industria en la que estamos con los agentes latinos? Cinco años. Cinco años adelante. Imagínate, si estamos hablando de 18 para atrás de la ITN, cinco años por delante, acuérdate que entra lo que es la inteligencia artificial. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Esa manera de manejar las cosas también va a ser a través de latinos. Porque acuérdate, hemos visto ya personas que no pueden hablar español tener la inteligencia artificial, usar el robot para hablar en español. expresar lo que tú quieres decirle a los demás, a los clientes. Exactamente. Cómo llevar el mensaje. Yo estoy realmente muy emocionado porque estoy seguro que esta conferencia es extraordinaria. Oh, sí. La primera vez que en el mundo de los seguros se va a hablar de esto. Y estoy así como que, ¿qué es lo que van a decirnos? ¿Cómo vamos a hacer que la inteligencia artificial nosotros le podamos sacar el mayor provecho posible? Exactamente. Y una de las cosas es que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Incluso lo vamos usando ya. Amir, vamos al supermercado y a veces uno mismo es el que se está cobrando uno mismo. Correcto. Es algo que existe en el mundo ya. Se va desarrollando mucho, mucho más. Lo que deberíamos que hacer nosotros más que nada, poner atención, tomar acción y no tenerle miedo. Comenzar a usarlo en cosas pequeñas. Ahorita el, ¿qué se llama? El chat GPT. El chat GPT. Es gratis. Va a llegar al punto que va a ser un... Claro que sí. Eso es solamente para conquistarnos. Exactamente. Y después habrá que pagar para obtener ese beneficio, ¿no? Exactamente. Unas palabras entonces para la gente que no es agente y que quiere integrarse a este mundo. Que nos ven todos lados. Una de las cosas que sí puedo decir es lo siguiente. Los números indican que vamos a ser la más fuerza en público, en las cantidades de gente que existen. Entre más gente que haya, más necesidad hay para planes de retiro. Más necesidad hay para planes de salud. No dejen pasar las oportunidades. Los números indican. Vamos creciendo por mayorea. Y siempre estamos a la orden como Western Marketing. Y hay que planear futuro financiero. Exactamente. Futuro. Y hay que tener a la persona indicada que nos puede dar. Javier Sepúlveda. Muchas gracias. Siempre es un placer. Gracias. De verdad por estar aquí, ¿eh? En un rato estamos por allá. No sé si tenemos a alguien más. ¿A quién más tenemos? Vamos a ver. Bien, nosotros aquí estamos. Emocionados de tener un montón de gente que viene aquí el día de hoy. ¿Cómo estamos? Miguel Taveras. Ese es mi nombre. Estuve en una reunión muy buena. Hace como un mes más o menos. Claudio me invitó en el área de galería. Me quedé impresionado. Quiero, por favor, que nos hables entonces de Latinoamerican Association of Insurance Agencies en Agents too. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, la Asociación Latinoamericana de Agencias de Seguros fue establecida hace 59 años en la Florida por cinco cubanos americanos que querían mejor representación, más apoyo. Hoy en día la asociación es responsable por más de mil millones de dólares en prima. Tenemos más de mil miembros en toda la nación. Nos estamos expandiendo, muy concentrado en la Florida, pero se expandieron después del COVID a Georgia en Atlanta. Luego abrimos Houston y Houston apoyó también a crecer Dallas. Entonces, en Texas tenemos dos capítulos y acabamos de abrir un capítulo también en Denver, Colorado. Con mucha, mucha gana de hacer muchas cosas. La semana pasada, 1,500 agencias se reunieron en Marco Island en nuestra convención número 54. Súper, wow. Donde habían 200 exhibitors. Imagínate, parecía un mercado de seguros. Pero buenísimo. Porque estaban vendiendo café, estaban andando puros, tenían música latina. Era espectacular la energía en un lugar maravilloso que es el JW Marriott en Marco Island. El año que viene va a ser ahí también en agosto. Así que espero que la gente quiera ir. A ver, háblanos un poquito cómo las agencias pueden contactarte, cómo las agencias, primero, cómo pueden contactarte y cuál es el apoyo que las agencias reciben de parte de ustedes. Muy bien. La mejor manera de contactarme a mí es a través de mi celular. Por favor. 713-280-8325. 713-280-8325. 8-325. O por email a Miguel, arroba, jupes, con dos O, H-O-O-P-I-S, punto com. Muy bien. Nosotros apoyamos a las agencias con tres cosas. La primera es relaciones. En nuestro negocio es muy importante el tratar de ver el camino que otros han tomado antes, lo cual te ayuda cuando estás iniciando o cuando quieres iniciar una nueva etapa o un nuevo proyecto que otros ya lo han caminado. Por ende, no tomas pasos en falso. La segunda forma en que los ayudamos con eventos donde traemos speakers como el que tenemos hoy aquí, a Panos Leledakis. Panos Leledakis es un presentador global y un productor global que vende más de un millón de dólares de primas anuales en todo el mundo. Bueno, me tocó entrevistarlo y me quedé asombrado de la información que nos trae realmente. Su organización está en Atenas, ahí está su oficina y él vive en Miami y se la pasa volando por todo el mundo y vino aquí a apoyar. Entonces, imagínate, esta agencia, por ser miembro de la asociación, tiene a un speaker como Panos. O sea, ¿ustedes lo invitaron? Panos fue atraído por la relación que tiene con la asociación. Entonces, ese tipo de eventos hacen un gran cambio y nos dejan saber las oportunidades que hay. Y tercero, con recursos y con herramientas. Tenemos acceso a todo lo que una agencia necesita de un agente, aprendizajes, herramientas interactivas, tutoriales, workshops, también CRMs, todas las cosas que se necesitan. ¿Por qué? Porque tenemos relaciones con muchas otras asociaciones, como el APCIA, como LIMRA, como GAMA, como la Mesa del Millón de Dólares. Todas estas cosas lo que hacen es ayudar mucho a los agentes a hacer lo que ellos tienen que hacer por los clientes. ¿Hay algún requisito para las agencias pequeñas, medianas, grandes, o todos son bienvenidos y todos reciben el mismo contrato? Todos son bienvenidos. Tenemos personas que son miembros de nuestra agencia, que le dan servicios de mercadeo a una agencia y son miembros. O tenemos personas los cuales hacen exámenes médicos. Tenemos clínicas que son miembros. O sea, todas las personas pueden ser miembros de la asociación, pero lo que queremos más que todo es ayudar a la gente y a las agencias que están tratando de crear escalabilidad en sus negocios y crearlo para ser sostenibles. Entonces, solo agencias. ¿Los agentes independientes no hay una sección? ¿No hay algo relacionado? Sí. ¿O también son bienvenidos independientes? Sí, inclusive las membresías de nuestra agencia, todos los socios, es individual. No es por la agencia, porque le queremos dar la oportunidad a todo el mundo. Y es impresionante. Por aquí anda una de las agentes que estoy apoyando, que se llama Nilva, la cual es una de las mejores estudiantes que he visto y ya ha mejorado mucho con quién está hablando, las reuniones que tiene. Se siente empoderada por las cosas que la asociación está trayendo. Muy bien, pues me da mucho gusto. Unas palabras a las personas que nos están siguiendo a través de MTC Plus, MTC Network, que quieren convertirse en agentes y para los agentes que necesitan el apoyo del que acabas de hablar. Un agente de seguros o una persona que quiere considerar esta carrera tiene que pensar que todo lo que hacemos en este mundo es financiero. Sin las finanzas no se puede hacer nada. No podemos enviar a nuestros niños a las mejores universidades, no podemos comprarnos el mejor auto, no podemos tener el mejor estilo de vida que nos merecemos. No podemos. Entonces, si eso es así, ¿qué hacen los seguros? Proteger los riesgos financieros, todos. Puedo vender seguro comercial para quizás este bar o para las escaleras de este hotel. Para este evento. Para este evento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un riesgo financiero. Todos los seguros están ahí en el momento de necesidad con una sola cosa, un cheque, para poder pagar y financiar esa posible pérdida. Es lo mismo con el retiro. El retiro es un riesgo. La planeación financiera es infalible. Es importantísimo para el retiro de cualquier persona. Es impresionante. Leí recientemente un artículo de Fox Business, donde el 61% de los norteamericanos hoy tienen más miedo al retiro que a la muerte. Imagina. ¿Por qué? Porque el costo del retiro hoy es promedio 1.5 millones de dólares. Sin embargo, muy pocas personas están preparadas para el miedo. Para lo que viene. Pero lo increíble es que un joven de 20 años puede poner 150 dólares al mes y cuando llegue a 65 años va a tener por lo menos 2 millones de dólares de retiro. Es decir, no es difícil. Es posible. Claro que se puede. ¿No? Entonces, lo que tenemos es realmente que ayudar. Y MTC es una agencia con la cual yo ayudo mucho. Son clientes míos para poder realmente tratar de llevarle a los agentes las herramientas, las relaciones, los eventos que los ayuden a hacer la diferencia en la vida de los consumidores. ¿Qué es la página de internet para que la gente los encuentre y pueda de alguna manera acercarse con ustedes? Muy bien. Dos páginas. Mi empresa, que es Jupes, es jupes.com. H-H-O-O-P-I-S.com. Y en la asociación es L-A-A-I-A. L-A-I-A. L-A-I-A.com. L-A-I-A.com. Y con eso nos pueden mandar correo, pueden inscribirse a nuestra revista mensual, donde damos mucha información y pueden venir a otros eventos. Además, Miguel, tienes una página también en Facebook para que la gente siga a la asociación. Me pueden buscar por Miguel Taveras. T-A-V-E-R-A-S. Me pueden buscar por ahí. Excelente información de parte de Miguel Taveras. Latin American Association of Insurance Agencies, pero también para los agentes. Así es. Así es. Muchas gracias. Un honor. Bienvenido. Gracias. Muy amable. Allá está. Allá dejas. Bien, amigos, amigos. Nosotros estamos contentos. Todavía tenemos tiempo. Johnny. ¿Sí, verdad? ¿Todavía tiempo? No sé si nos trajeron a alguien más. A ver si nos ayudan. Bueno. No tenemos a nadie. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa, un corte. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con mucho más. Porque hoy estamos celebrando en grande en esta ciudad de Houston. Esta es el primer, la primera conferencia especializada en inteligencia artificial. No se muevan que ya regresamos. Oye, gracias. 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 Gracias.